Saludo con gusto al senador Julen Rementería, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola Guillermo, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y bueno, desde luego saludar a toda la audiencia. Déjame la conversación preguntándote sobre el proceso electoral, ¿cuál es el balance de la fase preelectoral concluida hace apenas una semana? Estoy hablando de la pre-campaña. Pues yo creo que se avanzó mucho, yo creo que el balance tiene que ser positivo, hubo evidentemente sus altibajos, pero yo creo que cerró muy bien, cerró muy fuerte, el evento que se tuvo en la Ciudad de México lo mostró con claridad y me parece a mí que bueno, de aquí es para arriba, todo subir. Yo considero que lo que le queda a Xochitl todavía es un tramo muy fuerte que avanzar, sí, pero es siempre ascendente, siempre ascendente, como ha sido su campaña, a diferencia de la de la otra persona, que al final de cuentas ya está en su tope, ya pareciera que ya no puede subir más y lo que tiene es simplemente tratar de resistir. Pero yo estoy seguro que pronto se le dará alcance y claro que sí, llegaremos a la elección ya habiendo rebasado a la competencia y Xochitl ganará. No tengo la menor duda porque se ve en la calle, Guillermo, se aprecia en los ciudadanos, los eventos están llenos de gente que llegó por su propio pie, que nadie les dijo que tenían que ir, que nadie los obligó, mucho menos los llevó en algún vehículo, simplemente ellos consiguieron su propia forma, se organizan, van y eso entusiasma a muchos y francamente, eso sumado al ánimo que hay de cambiar este gobierno que no ha funcionado, me parece que ha sido la clara. Senador Yulen, rementería, los partidos trabajan en las listas de quienes serán candidatos a los diferentes cargos de elección popular, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, vaya un tema que no es fácil de resolver, porque siempre hay más aspirantes que cargos disponibles. ¿Cómo han ocurrido las cosas en el PAN, donde ya se han dado a conocer en días pasados las listas de plurinominales, que como sucede siempre, pues generan inconformidades? Mira, yo creo que al final se superó el gran reto que dices, hay mucha gente, no solamente que quiere, sino además de querer que está preparada, que tiene capacidad, que tiene los méritos, pero los espacios, pues no son siempre suficientes, o más bien nunca son suficientes para la tal cantidad de gente que hay queriendo, pudiendo y además con legítimas aspiraciones. Entonces se hace un ejercicio que no es nada fácil para la dirigencia, aquí hay que reconocerle a la dirigencia el buen manejo que ha tenido para hacer política, y al final en esa política podrá armar unas listas que permitieron avanzar, pues prácticamente por unanimidad todas estas decisiones, lo cual habla de un trabajo previo, de unos consensos adecuados dentro del órgano deliberativo que permite sacar esas listas para poderlas llevar a registrar ante la autoridad electoral. Yo creo que al final hay muy buenos representantes del partido, personas que estoy seguro defenderán la causa en la próxima legislatura, seguramente acompañando a Xochitl tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Tú mismo, Julen Rementería, estás en las listas de pluris para la Cámara de Diputados. ¿Por qué buscas seguir en el Congreso? Bueno, yo creo que lo importante es poder seguir participando siempre que tengas la fuerza, la gana, la salud también para poderlo hacer, y la determinación de enfrentar desde la Cámara cualquier tipo de adversidad. Yo espero, sinceramente, y creo que va a ganar Xochitl, pero al final de cuentas ahí no va a haber, todos van a ser de Xochitl, ni todos van a ser unánimamente a favor de Xochitl, y hay que construir, pues las mayorías hay que apostarle a ganar los debates, a enfrentarlos, a darlos cuando sea necesario, de manera fuerte, de manera decidida, para poder con argumentos lograr que avancen las propuestas de la presidenta de México, Xochitl Galvez, y entonces podamos estar en condiciones de, pues, triunfar, de ganar con el debate adelante. Y yo creo que en eso puedo aportar mi grano de arena, Guillermo, esperando que así suceda, y que, bueno, pues podamos significar un aporte para Xochitl, para el gobierno y, desde luego, para México. Yulen, además de las inconformidades internas en los partidos, hay críticas externas de quienes esperaban una mayor presencia ciudadana en estas listas. ¿Qué les dirías? Lo mismo que acabo de mencionar, Guillermo. Lamentablemente hay muchísima, muchísima gente buena en México, mucha gente muy capacitada, con las ganas de poder participar, y muchos de ellos también con experiencia. Lamentablemente los espacios no dan para poder, de alguna forma, recibir o acomodar a todos los que pudieran merecerlo, o a todos los que pudieran tener las capacidades y la voluntad de participar, de aportar en la próxima legislatura, para bien del gobierno. La verdad de las cosas es que es bien complicado, por eso es que hace un rato mencionaba yo que hay que reconocer la buena labor que hace, por lo menos en este caso, la dirigencia del PAN para poder lograr unas listas que se lograron consensar, y que sé que, pues sí, no deja contentos a todos en este país, pero que yo creo que se hizo un buen ejercicio de política que permitió avanzar, y yo creo que la muestra está en las listas como se tienen, y digamos que, a pesar de algunas inconformidades, que las pueda haber, que las hay, bueno, pues yo creo que se avanzó con una muy amplia mayoría, y permitió sacar adelante los nombramientos. Senador Julen Rementería, líder de la bancada del PAN en el Senado, está por iniciar el último periodo de sesiones de esta legislatura, que arranca el 1 de febrero, y ya se anuncia, lo hace López Obrador desde Palacio Nacional, una batería de iniciativas que, más allá de sus posibilidades reales para ser aprobadas, parece que generarán grandes debates en plena actividad electoral. ¿Cómo esperas que sea el periodo ordinario de sesiones en el Congreso? Yo creo que va a ser un periodo ríspido, va a ser un periodo peleado, donde tendremos que estar todos atentos para dar la batalla, para defender las posiciones de la legalidad, de lo que mejor convenga para México, y desde luego, quienes estamos en esta apuesta de que este gobierno cambie, pues de aportar nuestras ideas y nuestro trabajo en las cámaras, para tratar de ayudar a que Xochitl pueda, y pues de alguna forma, salir favorecida con los productos legislativos que se puedan dar tanto en Cámara y Senadores como en Cámara y Deputados. Y decirte que al final, sí, hay muchas iniciativas, esperan, hay que conocerlas primero, hay que ver cómo llegan. Lamentablemente, lo que se sabe, lo que se escucha, pues deja lugar a muchas dudas. Yo no quisiera adelantarme a ello, habría que esperarlo, y en todo caso, pues resolver sobre las que se dice que habrá en pensiones, que habrá con lo de la Guardia Nacional, que habrá en materia electoral, que desde luego, en materia judicial, en los órganos autónomos que se pretende desaparecer, hay que conocerlas y ver cuáles son los alcances para poder fijar con responsabilidad una postura, Guillermo. Pero yo creo que habrá que analizarlas con mucho cuidado. Y respecto al origen de tu pregunta, ¿cómo la esperamos? La esperamos complicada, la esperamos difícil, pero ahí estaremos dando la batalla, que no tengan duda. Ya mencioné que estás en las listas de pluris para acudir a la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura. Por eso te pregunto, ¿permanecerás en el Senado hasta el último momento? Sí, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar en el Senado. Yo creo que es donde algunos que tenemos la oportunidad de estar ahí y tenemos la determinación de ayudar y la determinación también de enfrentar en los debates todo aquello que no nos parezca bien, pues ahí es donde deberíamos estar y ahí es donde estamos y seguramente pues ahí estaremos dando esa batalla pues hasta el último día que sea posible. Senador Julio en Reventería, muchas gracias por estar aquí. Al contrario Guillermo, muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio y muy buenas noches para todos. Muchas gracias.